Bueno, la verdad que fueron tres días realmente muy intensos, muy bonitos. El hecho de haber podido tener acceso a esto de la Conmebol, que viniesen a nuestra casa, se puede llegar a decir, ¿no? Realmente se agradece mucho el hecho de que también nos hayan invitado con Quique a poder participar, también es otro detalle de agradecimiento, porque bueno, uno se siente partícipe, tratando de hacer las cosas lo mejor posible. Y nada, yo creo que como todo evento, como todo congreso, creo que suma muchísimo, ha sido una respuesta muy bonita por parte de todos los clubes. Y nada, sirve para potenciarse, sirve para justamente lo que hablamos, de capacitarse continuamente, de aprender todos los días. Y creo que esto es algo que se necesita y se necesita mucho más todavía. Así que agradecidos a la gente de Conmebol, agradecidos por haber participado y por la gente que participó.